Hola, ¿cómo están? Es Guapo con Longhorn Harley Davidson presentándoles la moto de la semana. Es una 2014 Limited y está llena con accesorios. Este modelo viene equipado con un Stage 1 kit, tienes un filtro más grande, tiene con escape y un super tuner, básicamente te da más caballos de fuerza al motor. Si te has de preguntar qué tipo de escape es, pues es un Vance & Heinz y suena increíble. Ahí lo tienen, 2014 Límites. Si tienes cualquier pregunta, marcanos al 972-988-1903 y con mucho gusto te atendemos.